¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo amaneció? ¿Quién es? ¡Yo pues! ¡La Beatriz! ¡Que lo cuida todos días! ¿Y la Laurita? ¡La Laurita ya no va a venir más! ¡El David me dijo que no había tomado desayuno! ¿Quieres un besito con mando un tau? ¡Yo quiero a ver Laurita! ¡Parece que va a estar bonito el día! ¿Bonito? ¡Sí! ¡Ya estaba aburriendo la vida en un lado! ¡Mire qué lindo! ¿Pero y qué me va a dar trabajo a mí? ¡Si ni siquiera tengo cuarto medio! ¡Va haciendo el aseo nomás ni eso! ¡Se ata para barrete y piden experiencia! ¡Recomendaciones! ¡Tes psicológico! ¡Hasta certificado de nacimiento! ¡Seguramente va a certificar que una nación! Ya mire, si se porta bien, le prometo que el fin de semana nos vamos a ir a ver ya! Usted tampoco puede salir. Imagínate lo que uno podría hacer en todo ese tiempo. ¿Era el David? ¿Que dice que mañana va a venir? ¿Tú me dijiste que me ibas a pagar? ¿Y ni siquiera tengo jabón para lavarme las manos? ¡No! Tu hijo debería mandar la alfalfa en vez de familia. Le saldría más barato. ¿Que le aguita? ¿Quién es usted? Yo no la conozco. Era el David. Dice que se va a demorar en llevarlo. ¿Quieres que le ponga pañales? ¡Póngaselo solo! La Laurita no existe. Todo esto es producto de su imaginación. Yo miré al papá esperando a que me defendiera. Pero él solamente tomó su sombrero y se fue. La Laurita no me explique. La Laurita no. Es que mañana mismo voy a salir a buscar trabajo. No hay más. Se acabó. No creo que yo quiero estudiar. ¡Mierda! ¡Ven para acá! ¿Dónde estabas, oiga? La vida se encarga solita de cobrar los errores que uno comete. ¡Para todos los que conocimos ya estamos muertos! ¡Esa es la única verdad! ¡La única verdad! ¡Ya estamos muertos! ¡Esa es la hoja! ¡No, no, no! ¡No! ¿Quién está más loco? ¡Dime! ¿Quién está más loco?